Con el tema de la fiesta de esquelo o las actividades que van viniendo, ¿no? ¿Cómo lo van a evaluar? Mañana tenemos una reunión de gabinete para, bueno, en base a esta realidad que es distinta a la de hace una semana, evaluar cómo vamos a continuar, si vamos a continuar con el esquema original, donde teníamos programado el desfile, un recital pasivo en la trochita y otras actividades, la expo. Bueno, todo eso es lo que mañana vamos a evaluar. Los datos que tenemos y lo que está sucediendo en otras localidades que se están suspendiendo por una cuestión de precaución, así que, bueno, es lo que mañana vamos a estar decidiendo. Está bien. ¿Sería entonces la fiesta de esquelo y cualquier evento masivo? ¿Hay que ir organizando eso? Exactamente, sí, sí. Hoy por hoy, para un evento masivo, la provincia está pidiendo que se constate el esquema de vacunación completo. Esto es un decreto nacional a la cual la provincia dirió y, por supuesto, los municipios tenemos que actuar también en ese mismo sentido. Es lo único que tenemos en este momento, solo para eventos masivos, para trabajar, para ir a comprar, todas las actividades normales. No hay ningún cambio. Sí se pide, cuando se esté a distancias menores de dos metros, el uso de tapabocas, volver a la higiene frecuente de manos, el uso del alcohol en gel, esto que estaba presente en todos los comercios y que, bueno, en algunos, como ya bajaron los casos, empezamos a olvidarlo. Y, bueno, volver a tener todos estos elementos de higiene en cada uno de los lugares porque es parte del cuidado de lo que hizo que la pandemia no haya sido tan fuerte como pudo haber sido en otros lugares. Intendente muy amable, gracias. Gracias a todos.